El Fantasma Errante La historia que les cuento esta noche Sucedió hace tres años La verdad Fue algo tan impactante Que todavía a día de hoy Es recurrente cuando tengo pesadillas Esos momentos Esto sucedió en el 2021 No enfermé de COVID En el 2020 Estuve muy grave Tuve que tener oxigenación Mi recuperación estuvo muy pesada Los doctores me pidieron Que tenía que realizar ejercicio riguroso Para poder recuperarme al 100% De mi falta de oxígeno Por lo que Unos amigos de toda la infancia Me proponen Empezar a darle a la bicicleta Sí Por donde vivía de pequeño Hay un cerro Que No desconozco si era un pueblo Desde antes Porque hay varias Construcciones abandonadas Pero es muy recurrente Que la gente Hasta cierto tramo Haga cenerismo O justamente la bicicleta Nosotros nos explorábamos Un poco más O sea, dábamos Tres, cuatro horas De trayecto Llegando a puntos Donde la verdad No nos topábamos Absolutamente A nadie Teníamos muy bien Medidos nuestros tiempos Con la intención De De hacer Este, dos horas Dos horas y media De recorrido Hasta el punto Donde siempre llegábamos Y de regreso Antes de que nos cayera la noche Porque pues era Muy común Ya en la tarde-noche Escuchar coyotes O O animales Porque estábamos Pero súper metidos En el cerro Sí Nos pasó una vez Que A medio camino Se ponchó Una bicicleta Iba nomás Con mi amigo Se nos ponchó La bicicleta A la mitad del camino De regreso Por lo que Entre todo Todo el inter Que hicimos De De las reparaciones De cambiar La cámara Etcétera Se nos hizo de noche Una noche Pero Que yo Llevaba mucho Sin vivirla Donde No podíamos ver Más allá De nuestras narices Se escuchaba Únicamente El Pues el sonido Alrededor de la naturaleza Se escuchaban grillos Se escuchaba Ahí Que digo Hay coyotes Escuchaban así Los Los aullidos Entonces No, íbamos Con la presión De regresarnos Pero Pero a full Todo lo que podía Dar la bicicleta Sí Es un camino Que habíamos recorrido Unas doscientas veces O sea, no lo sabíamos O sea, lo conocían Sí Al derecho y al revés Conocíamos el regreso Te digo Sí estaba bastante Solitario El camino Por eso Por eso Nos cuidábamos Mucho de la noche Pero pues esa vez Por los problemas Que tuvimos Nos tocó Sí Lo raro Llega Cuando De regreso Te digo Con bastante velocidad Llegamos Como a una zona cerrada Donde estaba Donde estaba Donde estaba Una casa Abandonada Una casa Que se veía De adobe La verdad Sí nos causó Mucha confusión Para empezar Volver a encontrar Como que el camino Porque Era como que Llegar ahí Y la casa Y todo alrededor Era maleza Entonces En lo que dábamos Las vueltas A la bicicleta Y todo Los dos Notamos Un olor Apotrefacto Pero Demasiado Envasivo O sea como si Un animal Estuviera muerto Ya 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 descompuesto Casi El aroma Era como si Lo tuviéramos De frente Nos regresamos Seguimos pedaleando ¿No? Pues sabes que Nos debimos De haber equivocado De ruta Vamos a intentar Regresar A A lo que conocemos Al peñasto O algo Pedaleamos Unos cinco minutos Y con una velocidad Constante Y volvemos A llegar A la casa Si Volvemos A llegar El aroma Te digo Un aroma Que no No lo podíamos Aguantar Escucho Como Como mi amigo Tiene náuseas Empieza a tener Así como Reflejos De vómito Este Volvemos A hacer la seña De regresarnos Tercera ocasión Volvemos A llegar A la casa Esta vez No nos hacíamos Señas De nada O sea Yo el corazón Lo traía a mí No sé De qué estaba pasando Este La sensación Del ambiente Era Espantosa Espantosa O sea Sentíamos Todo el camino De lo inhóspito Del lugar Sentíamos Que algo Nos estaba Vigilando Ok Se sentía No sé Decidimos Arrancarnos Pero Ahora sí A la tercera vez Sin señas Cada que le da vuelta A su bicicleta Nos arrancamos A toda velocidad Y para gran alivio Encontramos Por así decirlo El camino Que ya conocíamos Fue un alivio Tremendo Te digo Seguimos Escuchando Este Pues El sonido Del bosque Que para ese Ese momento No nos habíamos Dado cuenta Lo platicamos Ya después De que salimos Que el momento En el que llegamos A esa casa El sonido Del bosque Se apagó Por completo O sea No No había sonidos De grillos No había sonidos De Pues De la naturaleza Del viento Con las hojas O sea Era como si Lo único Que se pudiera sentir En ese momento Era el olor Putrefacto Salimos Este La verdad Cada quien Con la cara De horror Regresamos Este Ya la verdad Fue Una ruta Que Que dejamos De lado Por completo O sea Fue algo Demasiado Este Traumático Para nosotros Y a día De hoy Sigo soñando Con esa casa Sigo soñando Que algo Me dice Que entre O sea Te sientes Como atraído Exactamente Entonces yo digo O sea Mi subconsciente Mis sueños Me dicen Que entre Lo que haya pasado Nos llevó Tres veces A ese lugar O sea A pesar de que nosotros Seguimos un camino recto Volvíamos a llegar A A ese lugar Y el hecho Y el hecho De que En mis sueños Todavía Tenga Esa Como esa Esa necesidad De entrar La verdad A día de hoy Es algo Que Que me quita El sueño Me persiguen Pesadillas Y que Que no Hemos podido Encontrar Lógica Alguna Oye Y te atreverías Fíjate que La verdad La verdad La verdad Soy una persona Para nada Asustadiza Ajá Y Si se me volviera A plantear En el momento Yo creo que Si lo haría Pero con la intención De De descubrir Que Que está detrás De eso Claro Si Estaría muy bien ¿No crees? Pues ¿Por qué no Facilitas la situación? ¿No crees que se pueda? Fíjate que Yo lo he platicado Con la persona Con la que lo viví En ese momento Porque Porque éramos Una cuadrilla De cuatro personas Que Que dábamos El senderismo Unos nos acompañaban En la tarde Otros en la mañana Todo dependía Del horario De cada uno Del trabajo Entonces Lo hemos platicado Mi amigo Si me dice Que no Que ni muerto Regresa A ese lugar Otros compañeros Nos han comentado Que han visto Pues también Cosas demasiado raras Dos amigos Nos comentan Que Que en repetidas ocasiones Ellos Ellos iban en temporada De invierno Yo por mi problema Si lo Lo suspendí En invierno Pero decía que Ya retirándose En la noche Siempre se topaban A una familia Padre Madre Hija Y un perro Pero me Pues uno dirá Bueno pues Para empezar Está curioso Que en vez De ir regresando Ellos van Ingresando Ahí a la ruta O sea Ya Ya un punto Donde te digo Que la oscuridad Ahí es Demasiada invasiva Si si Platicando Me dicen Wey Lo que yo no puedo creer Es que cuando Nos cayó conciencia La niña siempre Iba con un vestido Blanco El papá Siempre iba Con una playera roja Y la señora Con un vestido Floreado Siempre Me dice Era un frío Insoportable Nosotros íbamos Con esta ropa Especial de invierno Y abrigos Y ellos iban Como si fuera verano Platicando Platicando Sale de que No pues que Mi tatarabuelo Todavía vive Nos platicó Que en esa zona Se practica Mucha brujería Este De De antes De que se urbanizara Más esa zona Entonces la verdad Pasan cosas ahí Yo si me atrevería Pero digo que Mis amigos Si me dicen Que ni muertos Regresan Si Híjole pues ya Viéndolo desde ese Punto de vista Mi amigo Ni modo que te vayas Solo verdad Si tuviese Tal vez si tuvieses Apoyo Si tuvieses Quorum Pues te animas Tal vez Si no Y fíjate que de hecho Justamente como era un lugar Que nos gustaba frecuentar Pasa algo bien curioso Porque Fotografías Que llegamos a tomar Del lugar Ahorita te comparto Una por whatsapp Orale Las fotografías Salen dañadas Ah O sea Haz de cuenta Que está mi fotografía Sin mi retrato Si Y aparece Interferencia En la fotografía Algo borrosa Pixeleada O algo así Si así como Si hubiera Si hubiera eliminado La mitad de la fotografía Y se ve Interferencia Es uno Yo creo De las De los De los misterios Que más Más intriga Me han causado Y que Y que pues la verdad Espero no volver a vivir De esa manera Si amigo Pues mira que raro La verdad es que está muy raro Se nota que ese lugar Tiene mucha energía Por lo que comentas Y pues Habría que ver Si valdría la pena Darse una vuelta Por ahí Si no La verdad Planeo Planeo ver si Si logro juntar Otro tipo de De amistades Un poquito más Envalentonadas Para Para poder regresar Y tal vez Incluso hasta documentar Ahí un poquito El Estaría bien El tema Si Si amigo Pues si te animas Ahí nos avisas Claro que si Te digo Ahorita te comparto Las fotos Nada más ahí Para que se den Una idea De cómo está ahí El tema Ahora le Me parece genial Amigo Rapidito Les cuento Hablando sobre Laura Mi hermana Desde muy chica Ella podía ver El aura De las personas Y Una vez Pues le preguntó A mi mamá Le dijo Que por qué Había luces de colores Alrededor de las personas Entonces Este Ya mi mamá Le explicó Y así Hasta que ya Y ella la podía mirar Nomás que ella Nunca dijo nada Yo no sabía Hasta Hace un Un par de años Pero Después Ella empezó Como empezó A estudiar Con los testigos De Jehová Pues le dijo A mi mamá Que ella No le No le gustaba Ver eso Que no No se sentía Cómoda Viéndole Esa luz Alrededor de las personas Que no Que le da miedo Eso Y pues Como ustedes saben En la religión Pues todas esas cosas Son del diablo Entonces Pues Pues mi mamá Le dijo Hazle una oración A Jehová Este Dile que si Que si él quiere Que tengas eso Por tu bien Que te lo deje Si él piensa Que Que no es bueno Para ti Pues que te quite eso Que tú no lo quieres Y entonces Pues así le hizo A mi hermana Y hizo la oración Y dice que Desde ese día Desde que hizo Esa oración Ya no Volvió a ver El aura De las personas A ella no le gusta Nada de eso Y le da miedo Y no Ella no quiere Tener ese Ese don Así que Nunca me dijo Que color era Mi aura Como ven Chicos También Este Rápidamente Les mandé Un video De un maestro Que está hablando Con una mamá Que es fantasma Este El maestro Se mira Y como está Hablando con alguien Está contestándole Pero no hay nadie Y Después Sale a seguir A la mamá Y no la mira Y se asusta Agarra sus cosas Y se va Este Díganme ustedes Que piensan Saludos Bendiciones Desde acá De Corea Hola que tal Buenas noches Gina Saludos amigo Aquí mira Reportándome Yo les quiero contar Un Un suceso Que me pasó Hace ya años Cuando yo era niño Tenía alrededor De 7 8 años Este Esto pasó Enfrente de mi casa Miren Les explico A ver Lo que pasa Que enfrente de mi casa Este Había un maizal Un maizal Y bueno En ese rumbo En ese tiempo Hacia ese rumbo Casi no había casas Eran muy Muy lejanas Ya se formaban Las calles Y así Pero no Había casi Comunidad por ahí Eso pasó En el Estado de México Nosotros estábamos Jugando Éramos mi primo Y yo Y estábamos jugando En el patio Y en eso Oímos Que nos aventaban Una piedra Nos vimos Un raro Y así dijimos A lo mejor Es un vecino Que nos está Molestando ¿No? Sí A poco rato Otra vez Otra vez Pero eran tiempos De que había Mucho aire Mucho ventisca Mucho Mucho movimiento De aire En esos meses Entonces Este De repente Dejó de soplar El aire Nosotros nos quedamos Así como Que pues ¿Qué pasó? Y nos dejaron De escuchar Los árboles Los pájaros Porque Era casi Puro árbol Por ahí En ese tiempo Y en eso Volvíamos Hacia el maizal Y en el maizal Vimos que algo Se movía Nosotros quedamos Nada más viendo Éramos unos niños Nosotros pensamos Que era un perro O algo Pero la verdad Nos daba miedo Porque En mi casa No había una barda Nada más era un barandal De vigas De madera Porque pues Ahí teníamos Unos burros Y así Y este Y en eso Vimos que salió Un hombrecito Como de un Menos de un metro Yo creo Como unos No es que no sabría Cómo medirles Me llevaría Como a la rodilla Yo midía Otra unos 70 Y este Pero con unas manotas Unas manotas Con unas uñas Puntiagudas Así como garritas Feo 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 Narizón Como granos Y sin playera Pero se traía Pantalón Y traía unas botitas Como de oro Y nos decía Venga Venga Vamos a jugar Y Y brincaba No caminaba Se aventaba unos brincos Como chapulín Como zapo Pero Fíjense El brinco Para las piernas Que tenía tan cortas Eran muy largos Porque De dos brincos Cruzó la calle No sé cuántos metros Sean Pero si Un hombre ya Maduro o grande De Tres o cuatro brincos Lo cruza Y lo brincó De dos Pero llegó al barandal Y de ahí no pudo cruzar Siendo que Podía caber fácil Por abajo Por arriba Y nosotros Gritamos Y en eso Arriba Veía a mi abuelita Era como un senderito Y se veía su casa De su casa Se veía la mía Se veía el patio Y salieron mis tíos Y corrieron Hacia el maizal Y la verdad Nosotros niños Pensamos que no lo imaginamos Pero Mis tíos corrieron Con palos Hacia el maizal Aquí viene lo interesante En ese maizal Es una bajada Como una barranca Se puede decir Todavía existe Pero ya hay una casa ahí En ese maizal Hasta abajo Hasta abajo Ahí era una mina En ese tiempo Aquí se usaban Las minas En el tiempo De los revolucionarios Para que los revolucionarios Como los venían persiguiendo Se metían a la mina Y salían a otro municipio O a otra colonia Eran minas unidas Muy grandes Incluso una de esas minas Da hasta Tlazala Y yo vivo En otra parte No les puedo decir Donde exactamente Pero Más o menos Ya ubica en el municipio Entonces Una señora Que vivía allá Imagínense que yo tenía Siete, ocho años Y esa señora Tenía como cien años Una persona muy grande Le platicó a mi mamá Que esas minas Las usaban Para los revolucionarios Para esconderse O escapar De las autoridades Entonces dicen Que a lo mejor Escondían oro Y aparte eran minas De plata Entonces Esa mina No estaba ni sellada Estaba Estaban malas condiciones Pero estaba abierta Tú te podías meter libremente Pero estaba muy Muy Pero muy oscuro Pasó el tiempo Nosotros lo dejamos Así pues éramos unos niños Mejor lo imaginamos Un perro Pero a mí sí me daba miedo Porque yo vivía Al lado de ese maizal Cuestión de que Los señores ahí Quitaron el maizal Y todo Llegó un vecino A vivir al lado de ese terreno Igual daba la mina A su patio Nosotros nos Pasó Y era Pasaban como Dos Tres años Pero de ese Maizal De ese pedazo de terreno Les aventaban piedretas A las muchachas A nosotros Nos contaban Los que pasaban O los molestaban O les hacían de cosas Bueno Pasó eso Y el vecino compró ahí Y todo Pero este vecino Era muy alcohol O sea tomaba mucho Al pasar este El tiempo Pues pasó Y dice Que él Tenía la costumbre De tomar Enfrente de esa mina Haciendo una fogatota Grandota No me acuerdo Porque tenía niños Chiquitos Y nos invitaba a jugar Pero nosotros Nos daba mucho miedo Esa mina Pasó el tiempo Y ese señor Una vez estaba burlando Les aventaba de piedra No aquí no hay nada Aquí no hay nada Y con un palo Pero no entraba hasta adentro Nada más Haciendo un palo Y les aventaba de piedra Hasta la semana La señora Amaneció colgado De un árbol Con todo golpeado Todo arañado Sin ropa Y decía que los duendes Lo habían colgado Pero la verdad Nadie le creyó Pues porque tomaba mucho Quedó Bueno Pasó Y no lleva mucho Que Bueno pasó eso Y le quitaron la mina O sea Los vecinos votaron Porque se quitara Porque era muy riesgoso Para los niños Porque había niños Que se metían Y podría haber un accidente Entonces los vecinos Quitaron los polines Con una máquina La vez Hicieron una entrada Bueno Pasó Y hace como unos Cinco años Compraron ese terreno Donde hacían el maizal Que daba directamente Venta la mina Hicieron una Una casa muy bonita La verdad Pero lo raro de aquí Que los inquilinos De esa casa No duraban más de un año ¿Cómo? ¿Por qué? Porque ellos tenían Un perro Este Un Ay Un pastor alemán Ok Pero no tenían No tenían Embardado todavía Entonces el pastor Andaba libremente Por el patio Y así Nomás tenían la bardada De reja Hacia la calle Y este Y una noche El perro Amaneció muerto Literalmente Porque yo estuve ahí Cuando lo recogieron Y todo Y lo abrieron Las vísceras O sea Le sacaron las heras Pero muy chistoso Las vísceras Hacer un camino De sangre Hacia donde estaba Ese hoyo tapado Porque ya ni siquiera Era un hoyo Pasó Yo no lo vi Yo no lo vi Nada raro Y dije A lo mejor un loco O un animal O algo Este A cuestión del tiempo Mis vecinos Se fueron de ahí Yo caí de raro Y porque tenían Familia en Estados Unidos Yo dije A lo mejor se fueron A vivir para allá Rentaron una casa Y las señores de ahí No duraban más de 15 días Y decían Que algo en su casa Siempre se paraban En el techo Y brincaba 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 Y que a sus hijos Los molestaban Les aventaban limonchitos Les aventaban piedras Y hasta ahí quedó Esa casa Ahorita ya no vive nadie Está desocupada Pero igual Dejaron perros muy grandes Ahí para que cuidaran No entraran a nadie Bueno Ese es mi relato Mi gran historia Hoy Porque pues fue real Y desde cuando Me la había guardado Nomás mi familia Lo sabe Porque me preguntan Que como era El hombrecito que vimos Porque si lo vieron Mi familia Porque al momento De que corrieron Al maizal Pues es porque vieron algo Si Bueno Excelente noche Bye Gracias Gracias mi querido amigo Gracias por tu participación Hola Buenas noches Hola Buenas noches ¿Con quién tengo el gusto? Con Denise Hola Denise Bienvenida amiga ¿Desde dónde nos escuchas? Desde Jalapa Veracruz Todas las noches Nos escuchamos Muy amable Muchas gracias Mi querida Denise ¿Nos quieres platicar Una historia? Si Bueno Tengo muchas A mi mamá Y a mi siempre Nos han pasado Cosas paranormales Pero En mi experiencia Nos tocó una vez Este Vivirlo muy Muy clarito Fue muy Impresionante Lo que nos pasó A ver ¿Qué sucedió? Estábamos Este Cocinando Bueno Yo estaba más pequeña Mi mamá Este Estaba preparando De comer Y yo estaba Al lado de ella Yo tenía Yo creo que Como unos 12 años Más o menos Estaba Estábamos Estaba 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 Comiendo Tranquilamente En eso Mi mamá Voltea Hacia A mí Y se Queda Como Espantada Como De asombro Y entonces Yo de reojo Volteo También Hacia A mi lado Derecho Junto De mí Estaba Un refrigerador Y notamos Una sombra De un hombre Alta Negra Atrás De mí E inmediatamente La volteamos A ver La sombra Y la sombra Lentamente Caminó Hacia atrás De mí Se dirigió Hacia mi Hacia mi Esquerda Que era Donde Estaba La puerta Caminó Lentamente Y abrió La puerta Y se Salió Nos quedamos Súper Asombradas Porque Se vio Como en 3D Porque la puerta Hasta se abrió Pero al mismo Tiempo Estaba Cerrada La sombra Se tomó Su tiempo De caminar Atrás De nosotras E irse Y salirse Por la puerta Nos quedamos Completamente Paralizadas Pero no solo Salirse Sino que La abrió ¿Verdad? Abrió La puerta Y se salió Que fue Lo más Sorprendente No 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 Podíamos Creer Porque Pues La sombra Fue tan Clarita Y no Sabíamos Que era Vimos Que era Alta Entonces Mi mamá Mi papá Falleció Cuando yo Era muy pequeña Y mi mamá Dice que siempre Ha visto La sombra De mi papá Que siempre Todo el tiempo Está Como que Cuidándonos Entonces Ella Decía Que era Él Bueno Yo la verdad Si me sorprendí Porque yo Siempre Me quedaba Bueno Escuchaba Sus relatos De que venía Escuchaba Le movían Cosas Pero nunca Lo había visto Hasta esa noche Que yo Volteo Porque si Vio como una sombra Atrás de mi Y cuando La volteo A ver Estaba Era una sombra No tenía ni cara Ni nada Era una silueta De un hombre Que caminó Muy lentamente Porque ni siquiera Fue rápido Se tomó su tiempo De caminar Y salirse Por la puerta Y si crees Que haya sido Tu papi Pues la verdad No sé Mi mamá La verdad Es muy Como muy sensible En ese tipo De cosas Y pues ella Argumenta Que pues pudo haber sido Que siempre La acompaña O que a lo mejor No ha descansado Pero si Ella siempre Ve ese tipo De cosas Y esta vez Me tocó Verlo con ella Pero habría Alguna razón Por la cual No haya descansado Tu papi Pues si Murió Trágicamente De un Disparo Y este Entonces pues No tuvo tiempo De despedirse De mi mamá Porque pues Ella estaba En Estados Unidos Y mi mamá Aquí en México Entonces pues A lo mejor Y por ahí Sigue penando Pues esperemos Que no sea el caso ¿Verdad? Si bueno Pues mi mamá Hasta ahorita Tiene miedo Todo el tiempo Que ha visto cosas Y esto Pues como que Ya se acostumbró A verlas Y a vivir con eso Si Así es Pues es una historia Fuerte Mi querida amiga Si así es Impresionante Porque cuando la sombra Caminó Pues no fue algo Como rápido Fue muy lento Y se tomó su tiempo A vernos Y caminar Y a ustedes Les dio tiempo De tallarse los ojos A ver si estaban Viendo visiones La verdad es que si Porque yo todavía Volteo Y todavía O sea volteo de un lado Y cuando se pasa Atrás de mi Volteo del otro Y la sombra Seguía caminando Wow Fue algo impresionante Si Este Mi hija también Tiene una pequeña historia Que les quiere contar La otra vez Mandamos un audio Pero yo creo que ya No lo escucharon Pero este También fue algo Que bueno Cuando ella regresó Y me contó Lo que vio También nos quedamos Sorprendidos Pero este ¿Será que la puedo Contar? Claro que si Y después Te voy a pedir Que vuelvas a tomar La línea Porque te voy a preguntar Si es que conoces Algún misterio O algo raro Que exista ahí En Jalapa Veracruz Claro que si Ok ¿Me pasas a tu hijita? Si Si claro Hola Buenas noches Hola pequeña ¿Cuántos años tienes? Tengo 8 añitos 8 añitos ¿Y cómo te llamas? Abril Abril Que hermoso nombre Todo este mes Estás de fiesta ¿Verdad? Si Perfecto Amiga Y a ver Cuéntame ¿Qué pasó? Bueno Yo vi un demonio ¿Cómo son? En un parque Y estaba parado Tenía pezuñas En las patas Y en la Y tenía tenazas Así Y entonces Tenía un chipo Y tenía cuernos Los cuernos Tenían como De un color Como madera No sé Y era rosita Como dije Y pues estaba así Viéndome Pero No tenía Creo que ojos Porque nada más Era rosita la cara Y no vi los ojos Ajá Y lo veo Y cuando volteé A verlo bien Si Se va corriendo Mis papás Dicen que fue De seguro Un detalle De que vi Mal Pero justamente Un reflejo Pero justamente Volteó Y se va Corriendo Pero corriendo En dos patas Amiga Pues Este ser Que se fue corriendo Lo único Que quería Era dejarse ver ¿Verdad? Si Entonces salimos Y yo me asumo Y me asumo Como una entrada Pero no lleva A ninguna parte A ninguna No hay salida Ajá Y ya no la encontramos Ahí desapareció Si Ahora dime algo ¿A ti te dio miedo? Un poquito O sea Si me dio misterio Casi no me dio Tanto miedo Pero si Si curiosidad De saber Que es eso ¿No? Si Oh ¿Qué harías Si te lo volvieras En contra? No Pues No sé Fuera a ver Y a ver Si me encontraría Porque si Está muy raro Yo lo quiero Experimentar Y ver de cerca Órale Mira Que valiente Amiga Gracias Ok Abril Pues no sé Si quieras agregar Algo más Este yo Si Bueno la verdad Es que si Lo que le pasa A mi hija Si fue un poquito extraño Porque de repente Estábamos en los juegos Y ella La vi un poquito nerviosa Ajá Y me decían Ya me quiero ir Ya me quiero ir Y bueno pues ya Ya vámonos Porque en el parquetito Que estábamos Pues si no había nadie Y ya cuando Nos alejamos de ahí Me dijo Mamá es que vi Algo muy raro Dice Yo de reojo Vi como un cerdo En dos patas Dice Con de suñas Y tenía unos cuernos Dice Pero yo lo vi de reojo Y vi que saltó Vi que corrió Le dije Bueno a lo mejor Viste mal A lo mejor Fue como que Su reojo Y dice No mamá Dice porque yo Cuando volteé Dice Esa cosa Corrió Dice Y a donde corrió No hay salida Y bueno ahorita Que lleguemos a la casa Pues dibujame lo que viste Para que pues a lo mejor Para poner un animal O algo Si si Y efectivamente Cuando llegamos a casa Me lo dibujó Y era tal cual Como un tipo Cerdo Con dos patas Con pezuñas Era como un tipo de mon Y bueno Pudo haber sido Muchas cosas Pero pues Si por algo Lo viste Y pues si te dio miedo Y de hecho El semblante Se empezó a sentir Así como que Empezó a correr Más airito Como que se empezó A nublar Como que Se sentía un poquito Medio extraño Se puso frío Si la verdad Si la verdad Es que si Uff Vaya mi querida amiga Mi querida Denise Pues que historia Y tu que hiciste Porque Nosotros siendo adultos De repente Nos quedamos Todos sacados De onda Pero que le recomendaste A la pequeña Si no Pues mas que nada Pues siempre tratamos De encontrar Como que las explicaciones Lógicas Y fue como que Oriental a que a lo mejor Pues pudo haber sido Un reflejo Pudo haber sido A lo mejor Su ojo O pudo haber sido Muchos factores Pero pues que a ciencia cierta Pues no No vamos Que no pensara mal Y que pues nos asustara Eso es Ah pues muy bien Muy bien dicho Y ya Ella encontró la calma Se tranquilizó Y ya mira Hasta nos lo platicó Que eso también le ayuda Platicarlo también le ayuda Si así es Muy bien Oye Denise Si te quería yo Preguntar sobre Jalapa A lo mejor No sabes A profundidad Pero si quisiéramos saber Porque a partir de ahora Cuando nos hablen De cualquier sitio Donde nos llamen Les vamos a preguntar Si es que conocen Algún misterio O algo raro De allá Del lugar donde viven En este caso Jalapa Veracruz Un lugar Histórico Amiga Si la verdad Es que si Aquí hay Muchas historias Que se cuentan Este A mi en lo personal Nos ha tocado Una Este Que le pasó Hace mucho tiempo A mi esposo Cuando éramos novios Si Este Panteón Jalapeño Ahí Se mencionan Que se aparece Pues una mujer De negro En este caso Él dice que si Iba caminando A alta altura Iba en un taxi En la noche Si Y si vio A una mujer De negro Caminando lentamente Por la acera A medianoche Y pues Nos hizo voltearlo Por el miedo Pasaron los años Mucho tiempo después Y este Iba yo pasando Por ahí también En un taxi Y el taxista Me estaba contando Dice yo hace mucho tiempo Dice también Por aquí Y lo mismito Que me contó Mi esposo En aquel entonces Era lo mismito Que me estaba contando El taxista Tal cual Entonces Entonces por ahí Si Si hay muchos Este Que se aparece En personas O este Hay un lugar Que se llama La Herradura Si Y dice que ahí también Se siente una lluvia Muy extraña Como que un área De Jalapa Que está Como muy boscosa Ajá Y ahí pues Hacían rituales Y encuentran ahí Como hay unas casas Abandonadas Y ahí este Pues si hay cosas así Medias extrañas Y hay varios lugares Y por qué estarán Abandonadas Por lo mismo Este No No me sé bien La historia De esa parte De la herradura Pero pues si Tiene como que ahí Su Su historia Del por qué Está abandonado Y pues En esa En esa parte Van Blujería Y cosas así Oh pues si Aprovechan que no hay nadie A la gente Y van y hacen ahí Sus rituales O sus cochinadas Si Así es Y si se siente Una vibra ahí Muy extraña Oh Muy bien Mi querida Denise Muchísimas gracias No sé si quieras agregar Algo más No Eso ya todo Perfecto Pues mira Yo te agradezco Que hayas participado En esta emisión Y ojalá que no sea La última vez Que charlamos Hola buenas noches ¿Cómo te llamas? Hola buenas noches Mi nombre es Leonel Castilleja Leonel ¿Desde dónde nos escuchas? Desde la ciudad De Monterrey Ah Monterrey Perfecto Leonel ¿Qué nos quieres platicar? Ah sí Bueno mira Lo que pasa es que yo tengo No es en realidad un relato Es más que nada Algo que le sucede a mi A mi media hermana Este Lo que pasa es que Ella Me ha contado a la familia Que Ella tiene La La habilidad de De Es como ¿Cómo se le llama? Materia Sí No sé Es como Siente presencias Y esas presencias Entran en su cuerpo Y cuando entran en su cuerpo Pues a ella le cambian Las facciones de la cara Empieza a hablar Diferente Se ríe Nos mira Y incluso Nos ha visto con los ojos cerrados ¿Cómo está eso? A ver pláticanos eso Sí o sea me refiero A que Por decir Una ocasión Estábamos sentados en la casa Estábamos en una carnezada En la casa De mis hermanas Y entonces Este Mi hermana Empezó a tener Uno de esos ataques Y ella Lo que pasa es que Tiembla Y empieza Como que Hablar De De algo que está pasando No sé Se imagina yo creo No sé si se imagina cosas O algo así Y luego Después de eso Pues Estaba parada Y le quisimos poner una silla Bueno estaba Más bien estaba en una silla Se levantó Y como quisimos quitarle la silla Ella tenía los ojos cerrados Pero Cuando mi cuñado Le quiso quitar la silla Este Ella dijo No No me la quiten Y la agarró Pero ya tenía los ojos cerrados Sí Ok O sea Y eso fue es una La otra es también De que A veces Como que Ella recibe Esas energías Una vez de hecho Entró a una hierbería Aquí es un poco Bueno yo creo Antónico es común Que hay hierberías Sí claro Entonces Este Aquí fue Y quiso comprar Lo que es una veladora Porque querían hacer Una limpia Entonces este Fue y vio a la imagen De la santa muerte En la puerta Y cuando regresó a la casa Empezó a darle unos ataques Entonces Yo bajé Me despertaron Yo estaba dormido Bajé La vi Y vi como me Me quedaba viendo Y me observaba De una manera muy extraña Como queriendo saber Quién era Entonces este De ahí De ese momento Pues ya como que Me empezó No me empezó a dar pánico Pero sí me intrigó Todo eso Y bueno Más que nada Es que Quería hacer una pregunta Lo que pasa es que A ella no le gusta Este Esa Ese poder Por así decirlo Y yo quisiera saber Cómo Cómo es que Podríamos ayudarla Ok O sea Ella en un momento Queda como poseída Si es algo así Como Me ha contado Es que lo que pasa Es que tengo Aparte de eso De la hermana y papá Que son sus tíos Este Ellos hacen limpias Este Ellos son de Hidalgo Tamaulipas Ok Entonces este Allá ellos se dedican Mucho a lo que Es ese tipo O sea Ellos conocen mucho De ese tipo de cosas Mi tía Conoce de eso Y ella nos ha hablado De ese tema Y nos ha dicho Que pues es Es materia Se le llama Es una persona De materia O sea Puede Este Sentir esas presencias Y dejar que Que entren dentro De Cómo Cómo se le llama Como tipo espiritista Como medium Ah exacto Sí Como medium Que tu hermana Tiene esa capacidad Mediúnica De servir como canal Es decir A través de ella Se comunican Seres Que aparentemente Ya fallecieron Y quieren dejar Algún mensaje O algo Algo buscan Ustedes han notado Eso precisamente Como que les dejan Un mensaje O quiere decir algo O simplemente Están molestando No De hecho Cuando sucede eso Lo que piensan Son mis medios hermanos Entonces este Lo que ellos piensan Es que Es su mamá Su mamá fallecida Y como Ella Este Pues siempre mantenía Unidos A lo que eran Mis hermanos Y Normalmente Cuando sucede Ese tipo de cosas Esos ataques Es cuando Hay una especie De conflicto Entre nosotros O como cuando No sé Se molesta Por alguna razón Y siente Como que Esa Es toda esa energía Negativa Y ahí es cuando Entra ese ataque Ok Ya entiendo Es algo La verdad Las primeras veces Si te sacas algo de onda Este Ha habido Unos ataques Un poco más fuertes Que me han contado Sobre mi hermana Que por ejemplo Una vez Fue un ataque Muy muy fuerte Que Que no la pudieron Detener Entre mis tres hermanos Este Entonces Este Lo que hizo fue Lo que pasa es que Mi papá Yo creo Conoce también de eso Este Y él bajó Preparó un tipo Me jorge Una especie De poción Y la tomó Y le lanzó agua A la cara Para que así pudiera Reaccionar Fue como reaccionó Ah ok Pero Mi hermana Mis hermanos Me dicen que Cuando él bajó Y lo vio Ella le decía Que quien era Que que quería Que quería Que él ahí Que que por su culpa Era infeliz Que que no lo podía ver Ni algo así Le tenía un poco De 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 coraje Ajá Es lo que me dieron Entender Si Y si Es más que nada eso Y yo lo que más Lo que me pregunto Es si Este sabrá No sé Creo Que es lo que podría pasar O Cómo es que podríamos Ayudar a mi hermana De este tipo Bueno mira Yo la verdad No creo que sea tu mamá Eh No creo Por No 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 Es la mamá Es la mamá De ellos No es mi mamá Son mis medios hermanos Ah ok Pero entonces Son medios hermanos Por parte de tu papá Si Ok correcto Exacto No creo que sea su mamá En todo caso Te digo porque Estaría violando Las leyes Está haciendo algo En contra de la voluntad De de su hija Y esto Y esto la lastima Esto Ahí tiene Algún ser pegado Y es lo que les está causando Estos problemas Si te parece bien Con el maestro Soham Y le vamos a hacer la pregunta Eh Para sacar Para salir de dudas No Yo de antemano Yo te digo que No considero que sea Su mamá Si la ama Si la quiere No No pienso que sea algo Correcto No Lo que está haciendo Pero no sé ¿Tú cómo la ves? Digo pues yo Yo con las veces Que la he visto He visto cómo se pone Si Pues tiene Yo creo que Es que es lo que me ha dicho Digo mi tía Que es la que Es 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 Sabe de eso Hace ese tipo de cosas Ajá Este Ha dicho que Como puede ser Mi O sea su mamá La de ellos Puede ser cualquier otro ente Claro Porque Ha habido veces En la que nos mira Y se burla de nosotros Digo Esa vez que yo me levanté Y la vi La verdad La vi Y se me quedaba viendo Como que tratando De entender quién era Si O preguntando Así No me preguntó en sí Pero Si sentí una mirada Como que ¿Qué haces en mi casa? Y como yo viví un tiempo Con ellos Entonces Pues yo Si Llegué a pensar Que era eso Pero Digo Ha habido otros momentos En los que Segura de nosotros Y nos dice Que no van a poder No van a poder conmigo Y De que Ella no quiere hablar O ella está triste Cosas como esas Si Y si ahí Nos ha puesto Nos ha puesto en duda Y nos ha hecho pensar Vaya Pues no creo Que sea ahí Entonces No No lo es Yo Esto me confirma Más todavía El pensamiento Que me llegó Cuando tú estabas Platicando Yo de inmediato Me adoro Uno de estos Que se disfrazan Y tratan de confundir ¿Con qué cosas? Pues precisamente Con esa idea De que es Su mamá Y por eso Ustedes van a decir No Pues es que es algo bueno A lo mejor Nos quiere decir algo O a lo mejor Nos está descansando En paz Lo que sea ¿No? Pero lo único Que busca Es ganar tiempo Hacerle daño A la chica Que está recibiendo Este ser Y pues Por ende Va afectando A toda la familia ¿No? Sí David Desde Chicago Que nos quiere contar Una experiencia David Bienvenido Ya listísimos Para escucharte Ok Tengo dos Pero les voy a platicarles Una que está cortita Mi mamá Allá en México Allá por Halostock En la mañana Siempre se iba A la leche Y a recoger la leche Con azufo Y el pan ¿Verdad? Como Antes de estar allá Llegar Y ya mandar A la escuela Ya desayunado Pues se iba A diario Y una vez Iba caminando Y veía Y una persona Que venía De acá Pero mientras más Se acercaba Pero era oscuro Era como una sombra Se venía acercando Y mientras más Se acercaba Vio que tenía cuernos Entonces Se regresó Para la casa Y no ya lo platicó Con los demás vecinos Que todos iban Por leche Entonces ya muchos Ya lo habían visto Lo que hacían Ya después Ya nunca Ya no veían Gente que bajara sola Todos iban Mi mamá Se bajaba Con mi hermana Con mi papá O varios vecinos Se bajaban juntos Pero Es que está un cerrito Y hay que bajar Allá Entonces Pero mucha gente Llegó a ver Esa sombra Pero con cuernos Pero por supuesto Antes de que se rimaran Pues mejor Le corrían Y se regresaban A la casa Oye Pero no identificaban Su rostro No 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 Le corrían Antes de poder Identificar Ya cuando veían Que él tenía cuernos Le corrían Y no Y no No me acuerdo Que visualizaran ropa O que lo hubiera prestido O así nada más Veían una Veían una silueta Que venía Oscura Pero mientras más Se iba acercando Ya le visualizaban Los cuernos Y ya Ya dejaron de Ya toda la gente Ya se iba Ya iba acompañada De De alguien en la casa Para poder bajar Porque no Ese No sé si lo Si lo conozcan Por allá Está entre la Colonia A los Toc Y entre San Juanico Es un terro Que se llama La Calavera Ok Pero ahorita En este momento Tenemos muchísimos Amigos que nos están Escuchando Y con la referencia Que nos diste Quizá ahorita Ya empiecen los comentarios Y también se identifiquen Con lo que nos acabas De comentar Oh sí Este También En ese mismo En esa misma Colonia Bueno ahí Ahí mismo Unos muchachos Venían de trabajar En la noche Y llegaron A trabajar Venían a trabajar Y se les apareció Ellos decían Que era un Nahual O era el Diablo No sé que se les haya aparecido Y empezaron Tenían pistolas Es raro Porque casi No era una guitarra Pero ellos Cargaban pistolas Y cuando llegaron Los barrasos Los vecinos Se asomaron Por las puertas Ventanas Se salieron Y si veían Como le tiraban A algo Ellos Todos lo veían Todos tenían visualidad Pero la cosa Está en que Cuando le tiraban El balazo Se desaparecía Y aparecía En otro lado Y así como que Andaba jugando Con ellos Y toda la gente Muchísima gente Vio Porque se asombró Se asustaron De oír Los balazos Que pasó La policía Algo Que onda Y se asomaron Y si veían Que veían Un animalote Un animalote Un animalote Grande Como diablo Pero peludo Gigante Un agual O algo así Pero se desaparecía Cada vez que le tiraban Plomazos Se desaparecía No Qué impresión Se llevaron El hecho De que Un plomazo En lugar de hacerle algo Él rápidamente Desaparece Y aparece En otro lado Sí Oye Pues si dices Que podría haber sido Un agual Podría Pero Pero por lo que sabemos De los aguales Si les disparas A lo mejor La pala no le hace nada Pero por Pero sigue siendo Un ser humano Deja rastros O si los matan Y Tiene la bala Curada Con agua bendita Y cruz Y todo eso Si lo puede matar O hacerle daño Pero esa cosa No No era humano Porque O sea que no era un agual Porque Si se desaparecía Vaya Pues sí que tienes Experiencias Fuertes David Y nosotros te agradecemos Que las hayas platicado aquí Te llamo para platicarles Otra cosa Que me sucedió Yendo de aquí De Chica Para México Manegando Un susto De que nos pegaron Íbamos tres personas Eso lo platico Otro día Para que Para que otra gente También platique Me parece excelente Entonces vamos a hacer Comunicación contigo Más adelante Ok Excelente noche Hasta luego Buenas noches a todos Hasta luego Muchísimas gracias Mira te voy a contar Un relato De cuando Yo sé Yo escuché una vez Ahí que dijeron Que Que los entes Se pueden sentir La subida del muerto Se puede sentir No sé por qué Pero mira Te cuento Cuando yo me vine Acá a vivir Si les conté La vez pasada Que se me subía El muerto allá Y que mamá me decía Te vas a salir Ya saben ¿No? El chaclota Bueno Me vine a Hermosillo a vivir Porque yo no vivía aquí Entonces dije Bueno Me voy Me deshago de esto Y me vine Entonces yo Tengo tres sobrinos aquí No habían convivido Con la tía Entonces querían dormir Con la tía Los tres Sí Pero digamos Ocho Menos de diez años Pero tenían literas Entonces dicen Pues como voy a dormir Con los tres Con dos literas Pues juntenlas Dijo mi hermano Júntenlas Y duerman ahí Y sí Así nos dormimos Los tres niños Y yo en medio Yo ya estaba Trabajando aquí Y entonces En la noche Gina Se me subió El muerto Pero lo sentí Encima Digamos Sabrociándome No teniendo No teniendo Relación Pero lo sentía Sabrociándome Aquí arriba Como cuando Cuando está jugando Que se suben Y sientes Yo le mordía Las orejas Gina Yo sentía Que le mordía Las orejas Porque me agarraba Me tenía agarra Los brazos Según yo Miente Me tenía agarra Los brazos Entonces yo no podía Maniobrar Ni moverme Pero sí le podía Morder las orejas Así Y yo sentía El dolor De las De la mandíbula Que apretaba Y bueno No sé Me di por vencida Me quedé dormida Siempre me pasa Que pues Me quedo dormida Amaneció Y yo asustada Revisando a mi sobrino Dije Lo mordío Quiero Guardé Pero Vino mi sobrino Bien Pero yo dije Yo Pero que todo Si lo hubiese mordido Hubieran llorado Viene mi hermano Mi cuñada Pues era obvio Pero no Pero no No pasó nada Pero Gina Yo sentía Que lo mordía Pero nunca lo viste Y no No lo vi Lo sentía Encima de mí Como cuando sientes Una cabeza Encima Así De que Le vas para un lado Se va para el otro Le vas para el otro Y así Que quieres liberarte Oye Ese día ¿No percibiste algún olor Especial? No Nada Yo decía que era Yo decía que estaba soñando Para mí Yo me imaginaba Que estaba soñando No me imaginaba Que lo veía yo ¿Por qué? Porque me quedé así Fue dormida Entonces estaba despierta Porque me quedé dormida Bueno Pasó eso ¿No? Dije ¡Qué raro! Entonces Era la primera vez Que me pasaba Acá en Hermosillo Que ya me había pasado Mucho en Caborca Entonces yo dije Ese día De casualidad Llegó mamá Llegó mamá Y ahí estaba también En casa de mi hermano Yo viví con él Mientras agarraba casa Entonces Yo me levanté Pues todos se fueron a trabajar Quedó mamá Y quedé yo Yo ya me iba a ir Entonces yo Estaba en un programa De televisión Donde hablaban de los ángeles Y decía Todos tenemos Un ángel de la guarda Todos tenemos esto Háblale a tu ángel Y mamá estaba viendo El programa Y yo salí de la habitación Y lo dije yo Pues mi ángel de la guarda Sí que se hace tonto Má Siempre está haciéndose el tonto Mi ángel de la guarda No sé dónde anda Y luego volteó Y me dice ¿Por qué? Estoy hablando Que es la que me decía Que me iba a salir En chanclota ¿No? Pero en palabras Sí, equis Sí Y lo digo yo Porque mamá Siempre que me pasa algo Se me sube el muerto Me espantan Me salen Figuras Sin patas Y es tu imagen Amor Eres tú En la imagen Es tu ropa Es tu cara A veces Y siempre es así Siempre es tú Y luego me dijo yo Bah Me dijo Bah Pues qué raro Pues necesitas irte a confesar Voy a ir con un padre O algo Amor Pero es que siempre es tú Porque tú siempre me has dicho Que me va a salir el chamuco Lo me espere Es un decidido Dice No es que te diga Ay, te va a salir Y luego ya Bueno, dije Y lo dejé pasar Bueno, dije En total Gina Fue el remedio Jamás me ha vuelto a salir Un sueño Una Jamás Estoy hablando Que hace Veinticinco años Que no me pasa nada Pero era de dale duro Y dale duro Desde que le dije a mamá No me pasa nada No hablé con nadie Ni hablamos ella y yo Nomás se lo comenté Y pasó Bah Nunca más Y sí que ando en zonas de peligro En los oscuros Me vale No tengo miedo Y nunca me ha pasado más nada Ok A partir de que lo contaste Sentiste como Si hubieras tenido una protección El fantasma errante S 3 S 4 S 4 S 5 S 4 S 5 S 5 S 6